Parecería que todos los ministros del gabinete de la expresidenta Añez están en el ojo del huracán. La Fiscalía ha emitido hace unas horas una alerta migratoria contra el exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. ¿De qué se le acusa? De presuntas irregularidades en la empresa estatal petrolera, en Yacimientos. Están pidiendo una alerta migratoria contra el exministro de Hidrocarburos, el señor Víctor Hugo Zamora. Esta documentación la han presentado en la oficina de migración, entonces ayer ya han colocado, lo han subido. Este es el requerimiento fiscal emitido por el Ministerio Público de la Paz, Migración e Interpol. Todas las unidades policiales tienen la orden de alertar, avisar y evitar la salida del exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, del país. No es una orden de detención ni aprehensión, pero sí es un preaviso de que hay la posibilidad de que este ciudadano pueda abandonar nuestro país. Entonces ya tiene conocimiento todo el personal policial que se encuentran en los aeropuertos. Zamora es investigado por los presuntos delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes en el marco de las adjudicaciones directas de bienes y servicios realizados durante la emergencia sanitaria del COVID-19, realizadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.